Muy buenas a todos. Acabamos de ver el funcionamiento anormal de un cierre centralizado. Es decir, no funciona correctamente y es que si los tiradores de puertas están bajados y activo con la mano, vemos que vuelven a bajar. No permanece, no desbloquea puertas. Eso es incorrecto, eso es una avería. Por otro lado, si actuamos con el mando a distancia, es decir, mandamos un pulso negativo a uno de estos terminales, ahora lo veremos. Vemos que efectivamente ha desbloqueado puertas y si mando bloquear puertas, bloquea puertas. Este funcionamiento es correcto. Bueno, vamos a ver a lo largo del vídeo. La composición del cierre centralizado es antigua, pero la tipología, la topología no ha cambiado mucho en cuanto a la estructura, pero sí en cuanto a la electrónica de control. Eso sí ha cambiado bastante. Vamos a estudiar en este vídeo el circuito de un cierre centralizado del grupo PSA. Este es un 405, pero bueno, pudiera ser algún Citroën. Vamos a ver esta avería, que es de vida. Voy a dar la solución más simple y sencilla que podemos encontrar, que no es la apropiada, pero bueno, que sí la más económica y la más, diría yo, la más lógica para estos coches tan viejos, tan antiguos. Comenzamos. Venga, lo que tenemos aquí montado es una porción del circuito completo. Vamos a echarle un vistazo poco a poco. Tenemos, por un lado, una unidad de cierre de puerta delantera. Como hemos visto, tiene un conector para dos terminales de motor y otro para el conmutador. Si desmontamos la corredera, vemos aquí el conmutador. ¿Qué más tenemos? Tenemos una unidad electrónica de control. No incluye microprocesador, ¿de acuerdo? Esta es otra, muy similar. Sí que lleva un circuito integrado para hacer ciertas funciones, temporizaciones de los relés, pero que, como veis, bueno, como veis, no lleva, no incluye microprocesador. Es trónica convencional. Tengo aquí otra unidad de cierre de puerta delantera con sus dos conectores. Terminal de conector de motor y conector de conmutador, como este. Y luego tengo aquí una unidad de puerta trasera con sus dos terminales para motor. No incluye conmutador. Entonces, el funcionamiento correcto sería el siguiente. Si la corredera hiciese va en contacto, todo va bien. Vamos a ver. Introduzco en su sitio y deslizo. ¿Vale? Ahí está. He mandado bloquear puertas desde los tiradores de puerta. La corredera baja manualmente y actúa sobre el tetón del conmutador y bloquea todas las puertas. Si mando desbloquear, pues tiro del tirador de puerta y automáticamente desbloquea. ¿Vale? Ese sería el funcionamiento correcto. Puedo hacerlo manualmente. Fijaos si pulso el tetón del conmutador y mantengo pulsado, por supuesto, pues bloquea y si suelto desbloquea. ¿Vale? Si hay un mal contacto físico entre uno y otro, pues fijaos que bloquea y desbloquea puertas. Ese es el funcionamiento anormal. Esto en cuanto al tirador. A ver, un pequeño detalle. Quien desliza la corredera es este engranaje recto. ¿De acuerdo? Esto viene aquí. Este tetón engancha engancha este y tira de la corredera para arriba y para abajo. No tiene más historia. En cuanto al funcionamiento correcto con la unidad de recepción de infrarrojos o radiofrecuencia, esta manda negativo al terminal correspondiente. Yo voy a simular. No disponemos de esa unidad aquí. Voy a simular esa unidad. Entonces, cuando mande negativo al terminal correspondiente de la unidad electrónica de control de cierre. ¿Vale? Hemos visto que han bloqueado puertas. Estos dos están en funcionamiento. Y ahora voy a mandar desbloquear puertas con un pulso negativo. Ahí está. Ese sería el funcionamiento correcto para los mandos a distancia. Vale, vamos a estudiar rápidamente nuestro diagrama, nuestro circuito de cierre centralizado. Tenemos por un lado la BB00, que es la batería. La BB1 será una caja de derivaciones. Tenemos también la BF. Bueno, no pone el número. Será la caja de fusibles. Y luego tenemos por un lado la caja electrónica de control, que es la 6235. Y el receptor de infrarrojos, que es la 6230. Y aquí abajo tenemos, vamos a ver, la 6240, que como vemos es el cierre centralizado de la puerta del conductor. 6250, cierre centralizado. Cerradura de la puerta del lado trasero izquierdo. La cerradura del maletero, 6260. La cerradura-cierre centralizado del depósito de combustible, 6265. Y la de la puerta del... derecha del acompañante, o sea, trasera derecha y la delantera derecha, la acompañante 6245. Tenemos como masas la M000, la masa principal de batería. Y luego tenemos la masa, la M020, que la tenemos dos veces ahí, y arriba a la derecha. Vale, vamos a ver el camino de las corrientes. Venga, si pintamos con rojo positivo, pues sale de bornego positivo de batería. Entra la caja distribuidora, va a la caja fusible, atraviesa el masifusible 8, el fusible 15. Y aquí se encuentra con una derivación. Por un lado viene a parar, alimentar a la caja electrónica de control. Entra por el pin 1 y alimenta la bobina del relé. Y por otro lado vemos que alimenta la electrónica de control. Y se viene a este terminal del relé. Vale, ahí muere. También alimenta la bobina del relé 2. Y también viene a alimentar al terminal del relé 2. Muy bien. Por otro lado tenemos en esta derivación de la caja de fusibles que viene a parar al pin 7 del módulo de recepción de infrarrojos. Bueno, eso es en cuanto a positivo. En cuanto a negativo, pues si seleccionamos el azul, por ejemplo. Vale, por supuesto tenemos la masa general, la M000. Y luego por aquí arriba a la derecha tenemos que este negativo viene a parar. Alimenta a cierra camino en el receptor de infrarrojos. Y por aquí abajo, este negativo viene a parar a terminal móvil del conmutador del cierre centralizado de la unidad de cierre. Muy bien. Y la otra masa es esta de aquí, de la izquierda. Viene a parar por este nudo. Viene a parar al terminal 3 del cierre centralizado, de la puerta del conductor y entra en la caja electrónica de control. Aquí se divide en varias secciones. Tenemos por un lado que viene, a ver si lo hago un poquito más grande. Por un lado viene a parar aquí a la electrónica de control. Y por otro lado va a parar al conmutador. Vale, como vemos sale negativo por el terminal 3 en reposo. Y también viene a parar al conmutador del otro relé. Sale negativo en reposo por el terminal 4. Vale, lo que ocurre aquí dentro, esto ya lo tenemos visto en otro vídeo. Y os dejo en la descripción de este el enlace. Seguimos. En cuanto a la alimentación de los motores, vamos a ver que, bueno, se activan todos a la vez. Están conectados en paralelo. No tiene más. Fijémonos en los terminal 2 de estos dos motores. Bueno, aquí cambio al 1. Pero están todos conectados en paralelo. Y este y por último este otro. Vale, eso sería una de las líneas de alimentación de motores. Voy a cambiar de color, no sea el verde. Y la otra línea, vemos que del terminal 1 va conectado con el 1 también de este. Con el 2 de este otro. Con este de aquí. 2. Todos en paralelo. Es decir, que cuando bascule 1 lo hará el otro también. Vale. ¿Quién alimenta esto? Pues, por un lado, lo alimenta uno de los relés de la caja electrónica. Terminal 3. Que hemos dicho que en reposo sale negativo. Y por el otro lado, voy a pintarlo con amarillo. El terminal número 4 de la caja electrónica de control, que también es negativo. De acuerdo. Entonces, cuando basculen los relés o este o este, lo que va a hacer es mandarle un pulso positivo a los motores. En función de cuál de ellos bascule, pues se hará una de las líneas positivas, o la amarilla o la verde. Y girará en un sentido los motores o en sentido contrario. Venga. Entonces, imaginemos que desde la puerta del conductor mandamos desbloquear puerta con la llave. Metemos la llave en el bombín y desbloqueamos puerta. El conmutador basculará en esta dirección. Y este negativo que estaba entrando por el terminal 3, ahora sale por el 2. Y llega un pulso negativo al pin 5 de la caja electrónica de control. La caja electrónica de control va a mandar un pulso negativo, por ejemplo, a ver a este relé de aquí. Y va a bascular. Esto que era, a ver, esto lo voy a pintar con rojo. Esto que era positivo, lo que entra por el pin 1 es positivo. Pues al bascular el relé se hace positivo. Y este negativo verde, la línea verde ahora es positiva durante un instante. Se alimenta con positivo arriba al motor de las cerraduras y negativo abajo. Vale, gira en una dirección. Si giramos la llave en sentido contrario, entonces lo que pasa es que el negativo saldrá. A ver, que lo pinto en azul. El negativo saldrá por el pin 1. Y en vez de llegar al terminal 5 de la caja electrónica de control, llega al terminal 7. Cuando llega negativo al terminar 7, lo pinto con azul. Lo que hace la caja electrónica de control es alimentar ahora al relé contrario. Este de aquí, de abajo. Y lo que hace es bascular este conmutador de relé. Ahora, lo que antes era negativo, el amarillo, se convierte en positivo durante un instante. El verde, os recuerdo que ha vuelto a su posición de reposo y sigue siendo negativo. De esta manera giran los motores en sentido contrario. Vale, y lo mismo ocurre con la puerta del acompañante. Y si en vez de meter la llave, tiramos de los seguros o desbloqueamos puertas, ocurre exactamente lo mismo. En cuanto a la recepción por infrarrojos de la orden de bloqueo o desbloqueo. Voy a borrar esto. Pues hace lo siguiente. Cuando mandamos desbloqueo, manda por el pin. Por uno de los pines, manda un impulso negativo. Vale, para activar la caja electrónica de control, activa el relé correspondiente para desbloquear. Y por el otro relé, manda un pulso. Por el otro terminal, manda un pulso negativo para bloquear o desbloquear. De acuerdo, entonces las dos funciones o las tres con llave, con caja electrónica de recepción de infrarrojos o con el tiradores de puerta. Y esto es todo en cuanto al circuito electrónico. Continuamos. Venga, vamos a fijarnos en el motorcito que tengo, la unidad de cierre que tengo desmontada. Aquí está el conmutador de la discordia. Vale, es un conmutador, pues casi diría yo, normal y corriente. Se puede encontrar en alguna tienda de repuestos de componentes electrónicos. Bueno, el caso es que este conmutador, este tetón, que hace que bascule el conmutador, se desgasta. Se desgasta porque va rozando sobre la corredera. La corredera viene aquí y cada vez que bloqueo o desbloqueo puertas, actúa sobre el tetón del conmutador. Eso, ese roce, provoca el desgaste tanto de la corredera como del tetón. Esto hace que el conmutador, pues cuando vaya a bascular, pues no haga todos sus recorridos, la mitad de recorrido y no cierre contacto. Vale, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que entra polvo, grasa, etcétera, y los contactos no son buenos, no son válidos. ¿Qué solución propongo? La solución más sencilla, dado que estas unidades de cierre están selladas, vale, no tienen desmontaje. Yo esta la he abierto con una máquina de disco, pero ya no puedo volverla a cerrar. La solución que se propone es anular el conmutador, o sea, los terminales, el conmutador, anularlo, soltar el conector de los tres terminales del conmutador. ¿Qué problema presenta? El problema que presenta esta solución es que, bueno, vamos a poder bloquear y desbloquear puertas con el mando a distancia. Vamos a poder bloquear y desbloquear la puerta del conductor o del pasajero con la llave, pero solamente ella, y ya está, no tiene más problemas. ¿Por qué propongo esa solución? Bueno, porque estos chismes, como lo utilizan coches muy antiguos ya, cuesta más uno nuevo que un coche prácticamente. Entonces, conseguir los de desguace de segunda mano podemos conseguirlo, no digo que no, pero son todos ya muy viejos y es probable que esté en las mismas condiciones que el que tenemos averiado o peor. Solución o uno nuevo, o desconectar los dos terminales de tres conectores de los conmutadores de la puerta delantera del acompañante y del conductor. Obviamente, si anulamos el conmutador desconectando los terminales del conmutador, el funcionamiento de tiradores no funcionaría, puesto que no hay paso de negativo hacia los terminales correspondientes de la unidad de control. Podremos también comprobar si es el conmutador lo que está fallando de la siguiente manera, desconectamos los terminales y los puenteamos. Vamos a verlo. Venga, ya tengo aquí los tres terminales, sé que este verde-rojo es la entrada negativa según el diagrama, entrada negativa al conmutador y que bueno, saldrá por el uno o por el otro. Vamos a ver si hago, si conecto esto a negativo, ahí está, sé que ese funcionamiento es correcto y si conecto ahora este a negativo, girará en sentido contrario y también veo que se mantiene y es correcto. De acuerdo, entonces de esta manera podemos comprobar si es el conmutador lo que está fallando, haciendo esta conmutación manualmente. Pues como conclusión diría que es un sistema fiable, bastante fiable, puede estar perfectamente 10-15 años funcionando y sin dar problemas. De acuerdo, nada más, espero os sirva para montar el circuito que tenéis que hacer en la práctica en el taller y para comprender el funcionamiento. Nos vemos en el siguiente vídeo.